¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al evento del día de hoy, titulado La era de los mercados digitales, retos en América Latina. Este evento está a cargo del foro Hablemos de Competencia, al cual los invitamos a todos a seguir y a conocernos un poco más a través de nuestras redes que tenemos en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. El día de hoy vamos a tener un webinar referido al tema de los mercados digitales, en el cual nos acompañan los participantes que en un momento Ingrid hablará un poco más de ellos. Queremos mencionar que todas las opiniones que se den durante esta conversación van a ser a título personal y no están relacionadas a ninguna entidad privada o pública en específica de ningún país. Y les pedimos a los participantes que una vez por favor que empiece ya la actividad tengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos para así darles fluidez a la conferencia. Agradecemos a todos muchos por su participación y esperamos que este tema sea de su abrazo. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a los ponentes que hoy nos acompañan, a todos ustedes, al público que hoy se está conectando. Y bueno, quiero presentarles a nuestros expertos ponentes. El primero es Federico Alcalá. Él es abogado especializado en competencia económica y derecho administrativo. A partir del año 2020 está a cargo de la Dirección General de Mercados Digitales de la Comisión Federal de Competencia Económica. En el ámbito académico es profesor adjunto de la materia de competencia económica en la Universidad de Anáhuac del Norte y ha sido profesor invitado de la Universidad Panamericana. Es abogado por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho de la competencia por King's College London. Muchísimas gracias, Ila, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Gracias, Ana Karina. También le queremos dar la bienvenida a Juan David Gutiérrez. Él tiene un doctorado en Política Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford. Se graduó de abogado en la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en Derecho y Economía de las Universidades de Bolonia y Erasmus Próximo. Así como una maestría política por la Universidad de Oxford. Ha sido profesor de cátedra de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles. Actualmente es socio de avance de abogados y dirige el capítulo de América Latina de la Escuela. Muchísimas gracias, Juan David, por acompañarnos hoy. No, a ustedes. Muchísimas gracias. A todo el equipo hablemos de competencia. Y por último, tenemos el honor de contar con la presencia de Walter Álvarez Mesa. Él es abogado por la Universidad Peruana de San Martín de Porres. Cuenta con un máster en Derecho Bancario e Instituciones del Mercado Financiero por la Universidad Complutense de Madrid y CUNED. Cuenta con 10 años de experiencia en asesoría, tanto en el sector público como en el sector privado. En materia del derecho de la competencia, regulación publicitaria y la protección del consumidor. También ha sido asesor legal de la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de INDECOPI y fue ejecutivo federal de la Dirección de Protección al Consumidor y es jefe del equipo de regulación financiera de la Comisión de Protección al Consumidor. Muchísimas gracias, Walter. Bienvenida a este foro. Muchísimas gracias a ti, Ingrid, a Ana Karina y a todo el equipo de Alemás de Competencia por permitirme participar de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta y le cedo la palabra a mi compañera Ana. Listo, gracias Ingrid, gracias a todos. En primer lugar, es para ubicarnos un poco de qué cosa es un mercado digital y cómo ha surgido también hoy en día. En principio es a hablar que los avances de la tecnología han alcanzado a los mercados, haciendo que en esto se generen nuevos modelos de negocio y espacios de encuentro que permitan dinamizar la economía. Un ejemplo de ello es el surgimiento de las plataformas o mercados digitales, en los cuales se generan básicamente puntos de encuentro e intermediación entre la demanda y la oferta, donde lo que va a suceder es que se desarrolle una actividad comercial que va a permitir una interacción particular que involucra tanto a proveedores de bienes y servicios con consumidores. Entonces, dichos mercados se caracterizan por ser un tipo de economía colaborativa, lo cual representa un modelo de negocio en el que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos principalmente por particulares. Ante este nuevo contexto es que surgen amplias interrogantes frente a los actos de los administradores y participantes de los referidos tipos de mercado, así como la responsabilidad que estos guardan por sus actos y los efectos que puedan generar en el mercado y en la competencia en sí. Entonces, a fin de conocer el desarrollo de los referidos mercados y el impacto que estos han generado en la economía, pasaremos a revisar la experiencia de México, Colombia y Perú para conocer el camino de su surgimiento y desarrollo en cada contexto, así como los agentes que se ven involucrados. Entonces, le doy el pase a Isaac para que nos pueda contar un poco la experiencia de los mercados digitales en México. Muchas gracias, Ana Karina. Gracias a todos por estar presentes en este foro. Celebro bastante la propuesta de Hablemos de Competencia para poder reunirnos y platicar de estos temas tan importantes. Pues bueno, en temas de México y competencia económica, me gustaría hablarles de la actividad que ha tenido la Comisión de Competencia Económica en los últimos años, que se centra prácticamente en tres grandes rubros. Por una parte, las acciones que ha tomado en opiniones, que ahorita vamos a ver más adelante. En segundo lugar, las investigaciones que también han estado a cargo de la Autoridad Investigadora en temas digitales. Y por último, la actividad en concentraciones, que también ha sido bastante interesante en los últimos años. En el tema de opiniones, pues bueno, desde 2015, la Comisión participó en una opinión que le dio al gobierno de la Ciudad de México sobre las plataformas de transporte, que son, pues bueno, que conocemos todos como Uber, Cabify, etcétera. Y la interacción que podían tener con el gobierno, otros medios de transporte y sobre todo, si era necesario o no, la regulación de estas plataformas. Parte de las recomendaciones que hizo la Comisión, pues fue reconocer que estas plataformas, estas empresas de redes de transporte, generan o han sido disruptores del mercado y que han generado servicios que, bueno, el gobierno debe de reconocer. Y, pues bueno, parte de estas recomendaciones estaban enfocadas en cuestiones de política pública para reconocer estas plataformas y, por otro lado, pues bueno, privilegiar la competencia económica en caso de que hubiera alguna regulación. Por otro lado, en 2017 también hubo una opinión por parte de la Comisión sobre un proyecto de la ley Fintech que, bueno, se promulgó hasta 2018 y parte de las recomendaciones de la Comisión tenían que ver con garantizar la prestación de servicios financieros por parte de instituciones de crédito a las empresas Fintech, ¿no? Eliminar restricciones tecnológicas o infraestructura y proteger los datos o la transmisión de los datos y que se hiciera explícito en la ley que los usuarios son propietarios de su información. Entonces, parte de estas recomendaciones fueron tomadas en cuenta por el Congreso al emitir esta ley y, pues bueno, estas son las acciones más relevantes en temas de opiniones. Por cuanto a las investigaciones, la experiencia también de la Comisión es relevante. En 2017 iniciamos una investigación en el mercado de servicios de plataformas de comercio electrónico y, a pesar de que esta investigación concluyó en un cierre por no encontrar elementos de una posible práctica anticompetitiva, nos proporcionó una importante experiencia sobre la relevancia que tienen, por una parte, el almacenamiento y el procesamiento de información, no nada más de los agentes económicos, sino de esta labor que, como autoridad investigadora de la Comisión, se tenía que hacer en relación con este análisis de grandes cantidades de información. Y, pues bueno, muy recientemente, en agosto de este año, también la autoridad investigadora inició una investigación en el mercado de publicidad digital y servicios relacionados. Esta investigación, pues bueno, acaba de empezar y, pues me imagino que todavía llevará algún tiempo más para identificar si es que existen problemas de competencia en estos mercados. Por cuanto hacia el tercer rubro, que son las concentraciones, pues bueno, ahí ha habido una actividad bastante relevante. Desde 2017 se han analizado operaciones, adquisiciones y concentraciones vinculadas con aplicaciones como, por ejemplo, la aplicación de Privalia en 2019, ¿no? Que fue una adquisición que se dio por parte de Grupo Axo, que es una comercializadora de ropa y calzado, ¿no? En tiendas físicas y también tiendas por internet, que adquirió Privalia, que es una página de internet que ofrece productos en línea, ¿no? De también productos de ropa, en donde, pues bueno, esta concentración también fue autorizada. Se han autorizado diversas concentraciones, sobre todo también de plataformas o de aplicaciones que participan en la industria fintech por una parte y en otros negocios, por ejemplo, Kavak Holdings, que fue adquirida por un grupo de fondos de inversión de los sectores de la tecnología e internet, mientras que Kavak, esta empresa es una startup dedicada a la compraventa de autos usados, ¿no? Y, pues bueno, recientemente Kavak fue ya considerada el primer unicornio, ¿no? Mexicano. Entonces, pues bueno, la comisión autorizó esta concentración, esta adquisición, perdón. Y también, pues bueno, me parece que podemos destacar dos concentraciones más. La adquisición por parte de fondos de inversión como General Atlantic y una institución de crédito Banorte, que es un banco mexicano, que compró una empresa fintech que se llama PlayClip, que, bueno, los mexicanos que estemos en esta reunión, pues reconocemos porque ofrece soluciones de pago móvil a pequeñas y medianas empresas, que, bueno, pues bueno, ha sido también un actor importante en este tipo de mercados, ¿no? Y, pues bueno, sí me gustaría centrar la atención en lo que me parece la operación más importante, la concentración que se ha analizado por parte de la comisión más importante, que fue la del año pasado. La concentración o la posible adquisición por parte de Walmart de la plataforma o la aplicación Corner Shop, que fue negada por parte de la comisión. Y, pues bueno, lo relevante de esta concentración es que la comisión detectó algunos posibles riesgos a la competencia derivados de esta operación, sobre todo vinculados al uso que podría darle Walmart a la información de sus competidores y que es proporcionada a la plataforma de Corner Shop todos los días, ¿no? Entonces, uno de los riesgos que detectó la comisión es que podía haber un riesgo de uso de esta información estratégica que tiene que ver con usuarios, ventas, productos, tendencias, descuentos de los competidores de Walmart y un potencial riesgo de que estos competidores se salieran de esta plataforma. Por otro lado, también se identificó que Corner Shop podía negarse a proporcionar estos servicios de la plataforma a aquellos competidores de Walmart. Y, por otro lado, Walmart también podía negar, podía negarse a que en Corner Shop, en la plataforma de Corner Shop, se comercializaran productos de estas plataformas. Más bien, perdón, aclaro, Walmart tenía el riesgo de negarse a comercializar sus productos en plataformas competidoras de Corner Shop, ¿no? Estas son tres o las tres razones principales por las cuales se negó la operación. Y, pues, bueno, para también quienes sean mexicanos, sabemos que en este momento la Dirección General de Concentraciones, la Comisión, está analizando esta gran concentración también propuesta entre las plataformas de Uber que adquiriría Corner Shop y está en curso. Entonces, pues, bueno, estas son las acciones más relevantes. No sin antes concluir con un documento que me parece que es muy importante que salió a principios de este año, que es la Estrategia Digital COFESE. Solamente puntualizar los cinco principales puntos de esta estrategia. Por una parte, uno de los compromisos de la Comisión en esta estrategia fue realizar foros con expertos internacionales. Estos foros, pues, bueno, se han llevado a cabo a lo largo de estos meses y tienen por objetivo, por una parte, robustecer el conocimiento de la Comisión acerca de los mercados digitales, entender y aprender de la problemática internacional y de la experiencia internacional que ha habido sobre estos temas, a fin de que el trabajo de la Comisión, pues, bueno, cumpla con los estándares internacionales más altos. Y logremos, pues, el objetivo de toda la Comisión, que es beneficiar a los consumidores mexicanos de la economía digital. Por otra parte, también la creación de la unidad de competencia que se dio en julio de 2020 con la creación de la Dirección General de Mercados Digitales, la cual, pues, bueno, entre sus facultades tiene, por una parte, apoyar a las distintas áreas de la Comisión y, por otro, estandarizar el conocimiento sobre los mercados digitales y, en su caso, pues, bueno, analizar propuestas de uso de nuevas herramientas de competencia o de regulación para estos mercados digitales, ¿no? En tercer lugar, pues, bueno, fortalecemos también la capacidad de la infraestructura tecnológica de la Comisión y esto se da a través de un plan de gestión a través del cual, pues, bueno, tenemos como objetivo contar con, por una parte, la capacitación técnica necesaria para que los colaboradores de la Comisión estén a la altura de los retos de los mercados digitales y, por la otra, contar con infraestructura, la infraestructura suficiente para hacer reto a este tipo de análisis en donde se utiliza inteligencia artificial, algoritmos y grandes volúmenes de datos, que no es otra cosa más que el digital. Por otra parte, como cuarto punto de la estrategia digital, fortalecer la cooperación internacional. Esto se ha dado ya de manera continua por parte de la Comisión, pero en el caso concreto hay una tendencia a nivel mundial por crear unidades digitales especializadas, como la Dirección General de Mercados Digitales y, pues, bueno, parte de estos esfuerzos es compartir experiencias con estas unidades digitales, entender también los retos que cada uno de los países tiene en estos mercados y construir un conocimiento conjunto, crear una red de cooperación internacional especializada en los mercados digitales. Y, por último, la creación de un documento digital que, pues, bueno, está proyectado para este año en donde hemos juntado a expertos multidisciplinarios de temas no nada más de competencia económica, sino también de protección de datos personales, protección al consumidor, para entender el contexto en el que en México se dan los retos de competencia económica en los mercados digitales, hacer propuestas, establecer y analizar si las herramientas con las que cuenta la Comisión son suficientes o, en su caso, si es necesario considerar alguna regulación. Me parece que estos son los aspectos más importantes que ha tenido la Comisión respecto de los mercados digitales. Y, pues, bueno, yo nada más cierro con este mensaje que me parece que es muy importante, esta capacitación técnica que estamos teniendo en la Comisión, este interés por estar a la altura de los mejores estándares internacionales y, pues, bueno, que este conocimiento se vea reflejado en las investigaciones, las concentraciones y, en general, la actividad de toda la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac, por tu participación. A continuación le damos el pase a Juan David para que pueda compartir la experiencia de Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid, Ana Karina. Un gusto compartir también con Isaac y con Walter. Les voy a contar sobre Colombia primero con una imagen y es, no sé si cuando pequeños ustedes también tenían esos caleidoscopios que uno miraba por un ojo y veía de muchos colores. Bueno, algo así pasa con la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia es una autoridad que tiene competencia sobre el área de libre competencia económica, sobre lo que estamos hablando hoy, pero también tiene competencia sobre protección de datos personales, protección al consumidor, incluyendo comercio electrónico. Entonces, ¿qué pasa? La Superintendencia de Industria y Comercio es capaz de abordar los problemas de política pública o los casos que les lleguen a llegar desde un, como un caleidoscopio, con un solo ojo, pero con diferentes énfasis y especializaciones que puede poner en un solo lugar. Y para eso, digamos, tiene diferentes unidades internas. La Superintendencia de Industria y Comercio está dividida en delegaturas, tiene una delegatura de protección de la competencia, una delegatura de protección al consumidor, una delegatura de protección de datos personales, entre otros. Entonces, eso es lo que hay hoy en Colombia. Y precisamente hoy estuvimos muy temprano, toda la mañana, en un taller con los funcionarios de la Superintendencia y también con los funcionarios de un área técnica que se llama el Departamento Nacional de Planeación, que es una organización, digamos, que en Colombia se dedica a formular las políticas públicas de largo plazo del país. Y para eso, pues, comienza en muchas ocasiones con diagnósticos de problemas de política pública para luego poder hacer recomendaciones. Entonces, el taller que tuvimos toda la mañana precisamente era sobre los retos, los desafíos de libre competencia en los entornos digitales. Y lo que es muy llamativo respecto de la manera como la Superintendencia de Industria y Comercio ha abordado, digamos, o ha implementado sus funciones y sus competencias en los últimos cuatro años, es que hay muchos casos de datos personales, muchos casos de protección al consumidor y comercio electrónico y muy pocos casos de libre competencia en materia de mercados digitales. Entonces, así como en datos y consumidor ha abierto casos a las empresas más grandes del mundo, Google, Facebook, Uber, también ha abierto casos a las plataformas digitales más importantes que hay en Colombia, como Rappi o como plataformas digitales o comercio electrónico de grandes retailers como Farabella. Cuando uno mira qué ha pasado en libre competencia, pues, no encuentra lo mismo. Hay una gran asimetría. Y creo que hay que hacer el análisis de por qué estará pasando esto, porque los equipos de una y otra delegatura son igualmente competentes, pero, pues, ciertamente la delegatura de competencia, por lo menos en lo que tiene que ver con casos de prácticas restrictivas de la competencia, pues, está quedando atrás respecto de sus pares de datos y protección al consumidor. ¿Quiere decir eso que en Colombia no hay problemas de libre competencia y no hay casos? No, yo no creo. Yo creo que seguramente sí debería haber, digamos, investigaciones formales abiertas que no conocemos en materia de libre competencia económica. Ahora, en todo caso, el mensaje tampoco es decirles que en Colombia no ha pasado nada en materia de datos personales, lo que pasa, perdón, de competencia económica. Lo que pasa es que no ha pasado tanto como en estas otras áreas que tiene la superintendencia. Pero ahora sí, déjenme pasar a contarles qué ha hecho la superintendencia de Colombia en materia de protección de la competencia en mercados digitales. Organizando la explicación muy parecida a como lo hacía Isaac, dividiendo por la función de control de concentraciones, abogacidad de la competencia y prácticas restrictivas de la competencia. Comienzo con control de concentraciones. Quizás el caso más importante y más interesante que ha decidido últimamente la superintendencia fue una transacción en virtud de la cual los tres bancos más grandes de Colombia se crearon una nueva sociedad para que esta sociedad gestione los datos de las tres empresas. Por supuesto, datos, por ejemplo, de sus usuarios. Y la superintendencia de Industria y Comercio condicionó la operación o recomendó condicionar la operación porque, haciendo un paréntesis, en este caso realmente era la superintendencia financiera la que tenía que decidir qué pasaba con la operación y la superintendencia simplemente tenía que hacer una recomendación, dar su opinión. Efectivamente la dio. Y lo que buscó la superintendencia con los remedios que propuso fue básicamente primero crear, digamos, una barrera entre los accionistas de los bancos, que eran los bancos, y la directiva de la nueva sociedad, obligando, digamos, a que las reglas de nombramiento de la junta directiva garantizaran la llegada de miembros independientes, personas independientes, para que ocuparan el directorio. Pero además, eso digamos, buscando que la sociedad tuviera independencia de la operación de los bancos. Pero además, la superintendencia también se preocupó por la posibilidad de que esa sociedad obtuviera una cantidad de datos que se convirtiera en una, en Colombia le llaman instalación esencial. ¿Y por qué? Porque precisamente serían una tal cantidad de datos de los tres bancos más grandes de Colombia, no replicable, que nadie más va a poder tener. Y por lo tanto, dentro de los remedios también, estableció que la plataforma que usara la sociedad, que iba, o que ya estaba gestionando esos datos, debía ser interoperable con otras plataformas, y que por un rango de tiempo, que ya no me acuerdo si son tres o cinco años, pero algo así entre tres y cinco años, debían mantener la opción de que, si las autorizaciones de los titulares de los datos lo permitían, esos datos fueran compartidos con bancos competidores. Es decir, aquí, digamos, la autoridad buscaba, digamos, reducir esa barrera de entrada que podía llegar a crearse por la operación de una sociedad que concentrara, digamos, los datos de los usuarios de los tres bancos más grandes del país. Y mi gran duda frente a ese remedio es que nos, digamos, no necesariamente las autorizaciones de los titulares permiten que se genere, digamos, esa transferencia de datos que, se imagina, la superintendencia podría llegar a ocurrir entre competidores. Entonces, y entre otras, eso es así porque la ley de protección de datos, como ocurre con todas las normas que hay vigentes en el mundo, pues exige una autorización previa y explícita para que quien recolecte los datos para tratarlos por sí mismo pueda transferirlos a un tercero. Entonces, hay un choque, ese es uno de esos casos en donde hay un choque entre los intereses de, o el bien jurídico protegido por la libre competencia y datos personales que creo que la superintendencia aspira a resolver así, pero creo que yo, creo que la práctica queda como a mitad de camino. Entonces, ese es como el caso más interesante de control de concentraciones para contarles. En materia de abogacía de la competencia, la superintendencia también ha tenido la oportunidad de conceptuar sobre tecnologías como precisamente las de Uber, y digamos que también ha tenido la oportunidad de conceptuar sobre proyectos de ley que pretenden regular las plataformas digitales. En eso ha sido muy activa precisamente porque ha habido muchos proyectos de ley, ha habido muchos proyectos de regulación sobre esa materia y la superintendencia ha sido muy activa, digamos, defendiendo que la regulación se haga pensando a partir de principios de competencia. Ahí creo que no hay ninguna sorpresa. Quizás lo único que de pronto sí es llamativo para terceros es que de pronto ustedes escucharon que en Colombia hubo una época que Uber no podía funcionar porque la superintendencia de Industria y Comercio, en un caso de competencias leal, en primera instancia, le ordenó cesar su participación en el mercado y también incluso ordenó que las empresas que proveían, digamos, los servicios de datos cerraran la posibilidad de que Uber participara y eso ocurrió durante unos buenos meses hasta que llegó una sentencia en la segunda instancia de un juez, de un tribunal para ser más preciso, y revocó la sentencia. Entonces se preguntarán cómo la superintendencia de Industria y Comercio llegó a tomar esa decisión en Colombia. Bueno, lo que pasa es que en Colombia no les había dicho eso, pero la superintendencia de Industria y Comercio, además de todo lo que puede hacer que ya les había contado, también puede ejercer funciones judiciales jurisdiccionales en materia de competencias leales. Entonces este era un caso que bien hubiera podido haber sido iniciado ante un juez civil del circuito, común y corriente, hacia la justicia ordinaria, pero como la superintendencia puede ejercer funciones de juez y tiene de hecho una unidad encargada de eso, la delegatura de asuntos jurisdiccionales, pues conoció una demanda de una empresa de taxis en contra de Uber y en primera instancia la superintendencia encontró que Uber no era simplemente una plataforma digital, sino que era una plataforma que permitía precisamente ofrecer servicios de transporte, y en Colombia hay una regulación sobre cómo una empresa puede ofrecer servicios de transporte que Uber no estaba cumpliendo. En segunda instancia, el tribunal revocó esa decisión de la superintendencia, no por razones de fondo, no porque haya encontrado que, o definido si Uber era o no era una plataforma de servicios de transporte, o si solo era una plataforma de intermediación, digamos, digital, porque decidió el caso por una razón eminentemente procesal y era por la prescripción, porque el término de prescripción de tres años para haber presentado la demanda, según consideró el tribunal, pues, digamos, había expirado y se había demandado a destiempo, por decirlo coloquialmente. Entonces, pues, el caso de este tipo de aplicaciones, de las aplicaciones que todos conocemos y que son tan populares, pues también han sido conocidas en Colombia como, es el caso más común que se ha estudiado en América Latina, de hecho, ese tipo de aplicaciones. Y finalmente, en prácticas restrictivas de la competencia, ahí sí tengo que reconocer que no hay casos, digamos, que estén por lo menos decididos de fondo en donde se aborde una práctica colusoria o un abuso de posición dominante en un entorno digital. Y por eso quizás yo comencé esta charla diciéndoles que, pues, había, digamos, un desbalance, entre lo que la autoridad había hecho en materia de datos y protección al consumidor respecto de competencia. Ahora, respondiéndome un poco la pregunta de por qué de pronto vemos que la delegatura de competencia en Colombia está más rezagada, yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente, y es primero, la autoridad de competencia colombiana tiene dos herramientas muy potentes para adelantar cualquier investigación. Una son las visitas que hace en donde puede precisamente recabar documentos electrónicos y donde desde hace muchos años tiene una oficina de informática forense muy potente que le ha permitido, digamos, decidir muchos casos por esa vía recabando pruebas. Todavía no se ha animado a usarlo para entornos digitales y yo siento que, en todo caso, ese tipo de, digamos, las tecnologías que desarrolló la superintendencia eran tecnologías realmente más enfocadas a detectar acuerdos anticompetitivos y menos de abuso de posición de dominio. Y en el mundo del entorno digital, pues, creo que las prácticas restrictivas, digamos, más importantes o más, digamos, sui generis de las plataformas digitales está en formas de abuso de posición de dominio, en conductas unilaterales más que en conductas, digamos, de acuerdos anticompetitivos. La segunda herramienta, precisamente, es la de delación, la de beneficios por colaboración y, nuevamente, la herramienta de beneficios por colaboración funciona muy bien en relación con acuerdos horizontales, pero no opera para acuerdos de abuso de posición de dominio. Entonces, creo que la superintendencia quizás va a tener que desarrollar nuevas herramientas para poder sacar adelante casos de esta naturaleza y, pues, yo, digamos, de lo que he hablado o he escuchado, yo sé que las está desarrollando, pero así como le tomó tiempo desarrollar su oficina de informática forense para detectar carteles, pues, le tomará un tiempo ampliar la capacidad de esa oficina a poder, digamos, utilizar inteligencia artificial, big data y, digamos, todo lo que tiene una oficina forense capaz, digamos, de estudiar estos mercados. Por otra parte, y como ocurre en muchos lugares del mundo, en el tema de control de concentraciones, los umbrales económicos de ingresos o activos e incluso los de participación de mercado, que en Colombia están los tres, son muy altos respecto a algunas concentraciones económicas y se están dando compras que para el mundo digital pueden ser muy restrictivas, pero que pasan por debajo del radar porque no cumplen con los umbrales y este problema lo estamos viendo en todo el mundo y la superintendencia, pues, digamos, lo único que podría hacer sería promover una reforma que permitiera modificar esos umbrales de tal manera que algunas de esas integraciones pues no pasen por debajo del umbral, pero eso está pasando ciertamente en Colombia. Por otra parte, hay un asunto que creo que en América Latina no hemos discutido, por lo menos yo no he visto que se haya discutido lo suficiente y menos en Colombia y es, ¿qué va a pasar ahora cuando muchas empresas que tienen posición de dominio en mercados análogos, por así llamarlo, por no en mercados digitales, están creando sus propias plataformas de comercio electrónico no solo para ofrecer sus bienes sino también para ofrecer bienes de terceros. O sea, muchas de esas empresas aspiran a tener plataformas tipo marketplace. ellas van a ser capaces o no de apalancar su posición de dominio en el mercado análogo a estas nuevas canales de comercialización que después se forman en algo más, o sea, se transforman en algo más que un simple canal y se transforman en un nuevo mercado en donde pronto incluso sus propios competidores van a querer vender a través de ese mercado y tendremos todos los problemas que vemos hoy en día con Amazon y con Google, pero a nivel local y creo que eso se está acelerando precisamente por la pandemia y es algo que en algún momento vamos a tener que pensar y abordar porque pues está pasando. Finalmente, quisiera resaltar que todos los temas de competencia en el mundo digital uno en principio podría imaginarse que son un asunto que solo importan a las autoridades de telecomunicaciones. Incluso uno pensaría que la autoridad de competencia pues que se que se articule con la autoridad de comunicaciones y listo, ya con eso garantizamos que la cosa va a funcionar bien. Pero lo cierto es que la operación en mercados digitales rebasa totalmente el mundo de las telecomunicaciones, es decir, un caso como el de Uber no debería decidirse sin también articularse por ejemplo con el Ministerio de Transporte por dar un ejemplo. Y creo que la autoridad de competencia que seguramente esto ocurre en Colombia y seguramente pasa en otros lugares está muy articulada particularmente con los reguladores de telecomunicaciones. Creo que generalmente hay como muchas empatías, hay muchas hay muchas razones por las cuales esas dos autoridades pueden trabajar en conjunto pero realmente ahora las autoridades de competencia por lo menos en lo que respecta al mundo digital pues van a tener que trabajar mucho más además del regulador de telecomunicaciones con los respectivos de autoridades de los mercados en donde digamos en los que tienen impacto las plataformas digitales y hasta ahí llego y les agradezco muchísimo por su paciencia y atención. Gracias. Muchas gracias Juan David por todos los interesantes comentarios que nos has hecho finalmente pasamos a Walter para que pueda dar la experiencia de Perú y el cierre de esta primera parte de la actividad y le recordamos que a través del chat pueden realizar las preguntas que consideren pertinentes a las participaciones de los ponentes. Ok, muchísimas gracias Ana Garina. En realidad la situación de Perú es muy semejante a lo que ha comentado Isaac en México a lo que ha comentado Juan David en Colombia inclusive si es que tomamos este último ejemplo que ponía Juan David sobre el calidoscopio y cómo vamos a ver a través de este instrumento vamos a ver que en realidad el INDECOPI que es la autoridad en el Perú tiene competencias muy semejantes a las de la SIC e inclusive creería yo que algo más extensas en el Perú el INDECOPI que es la autoridad en materia de libre competencia también ejerce una potestad de ese tipo en materia de protección al consumidor en materia de competencia desleal en materia de acceso al mercado básicamente analiza barreras burocráticas también tiene injerencia en la salida del mercado en derecho concursal de las empresas además incluye dentro de sus competencias todo el área de propiedad intelectual signos distintivos invenciones y derechos de autor de acuerdo entonces si tiene y regulación publicitaria también y si definitivamente esto le ha permitido tener un mayor entendimiento sobre las nuevas reglas que están desarrollándose en el mercado y cómo están evolucionando estas plataformas tecnológicas en general en los mercados digitales pero también le ha cargado cierto cierto peso para poder digamos avanzar a la par en todas sus unidades que en el caso del INDECOPI se denominan comisiones y todas ellas tienen una segunda instancia ante el tribunal ante las salas del tribunal del INDECOPI de acuerdo esta es digamos la particularidad con la cual quisiera también empezar y dejar un poco esto claro porque lo que ha avanzado en libre competencia de repente no está a la par de lo que ha avanzado en materia de competencias reales y regulación publicitaria o por su parte en cuanto a temas de protección al consumidor el tema de datos personales que si bien lo han adelantado Juan David e Isaac es un tema relacionado en el Perú está dentro de la competencia de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales es una dirección adscrita al Ministerio de Justicia de acuerdo entonces dicho esto definitivamente en el Perú el tema de las plataformas tecnológicas ha cobrado mayor importancia recién a raíz de o ha tenido como un catalizador importante el tema de la pandemia y el efecto del COVID-19 hasta antes de que suceda esto el desarrollo de las plataformas y en general el uso de estas plataformas el uso de medios digitales para poder para poder contratar bienes y servicios era un poco más incipiente de acuerdo no tenía mucho desarrollo recién se ha potenciado a raíz de esta pandemia y estamos digamos en un estado encaminado en cuanto al desarrollo de la madurez digital hasta hace muy poco algunas encuestas respecto de la madurez digital en el Perú daban cuenta de que el promedio de todas estas platas de todos estos mercados era aproximadamente el 40% hoy en día de acuerdo antes de la pandemia no llegaban ni al 20% las empresas en general también han estado en un estado distinto de madurez digital y recién están encaminándose hasta hacia esa transformación digital entonces esto también es un efecto que debemos tener en cuenta para poder entender el contexto del análisis de la autoridad de competencia en mercados digitales bueno y dicho esto antes de comentar un poco lo que lo que ha visto la autoridad o digamos lo más resaltante en temas de competencia para mercados digitales hasta hace muy poco se ha emitido recién un pronunciamiento por parte del tribunal del indecopi con relación a una denuncia en el ámbito de la competencia desleal en contra de uber de acuerdo al igual que probablemente lo que sucedió en colombia uber fue confrontada en el perú para para poder digamos en un procedimiento analizar si es que estaba cometiendo o no actos de competencia desleal en la medida de que por ser una plataforma a los ojos de una asociación de consumidores por ser una plataforma que provee servicios de transporte como tal debía cumplir con cierta regulación establecida a nivel nacional y que las demás compañías de taxi sí debían sí estaban obligadas a cumplir el hecho de que el gobierno no lo estuviera haciendo hasta ese momento constituía para ellos un acto de competencia desleal en este caso el tribunal del indecopy ha emitido le comentaba este pronunciamiento en el cual ha considerado tres aspectos fundamentales el primero que uber ciertamente es una plataforma que ofrece dos productos o dos servicios distintos en dos para dos demandas diferentes de acuerdo entonces sí ha tenido por decirlo de alguna forma un entendimiento y una comprensión sobre lo que significa una plataforma digital en este tipo de intermediación y no la ha considerado una empresa que simplemente provee servicios de transporte otro aspecto que también ha considerado y que me parece importante tocarlo muy brevemente es el tema de la interdependencia de ambas demandas lo que efectivamente genera una suerte de externalidades de red ok entonces esto es algo que no se da de forma evidentemente de forma natural en una empresa de transporte en el mundo analógico como lo señalaba Juan David y por tanto no debería ser analizada bajo las mismas reglas ok y finalmente indicó que la propia plataforma tenía reglas de gobernanza para ambos lados de su plataforma de servicios de acuerdo esto de alguna manera u otra le permitió al tribunal concluir de que Uber no se encontraba en el mercado de transporte como tal sino que se encontraba en un mercado de intermediación tecnológica que tiene una naturaleza y una índole diferente y que no ha sido abordada así por la regulación en nuestro país y por tanto no se le debían aplicar de manera exacta las reglas de un mundo análogo al mundo digital esto que en verdad nos tranquiliza mucho a las personas que investigamos estos temas y que de alguna manera u otra estamos involucradas en el desarrollo de una mayor cantidad de startups de impulsar y fomentar el mundo tecnológico como una alternativa mucho más eficiente en algunos casos para poder proveer bienes y servicios a los consumidores sí nos deja bastante tranquilos y sí nos deja bastante satisfechos de cómo lo está interpretando por lo menos en este ámbito en el ámbito de la competencia desleal ahora bien respecto de los puntos relacionados al derecho a la competencia también podríamos hacer una división tripartita como lo han mencionado los anteriores expositores en el lado de control de concentraciones en el caso de Perú sí tenemos que no existe aún en vigor un control previo de concentraciones empresariales para todo el mercado en general actualmente sólo está vigente el control de operaciones de concentración en el sector de energía en el sector eléctrico y si bien el año pasado se emitió un decreto de urgencia una norma con rango de ley que establecía de manera general este régimen este recién entraría en vigencia en marzo del próximo año de acuerdo con lo cual no digamos que la autoridad aún no tiene experiencia en control de concentraciones en mercados digitales como comprenderán el sector eléctrico y energía no está digamos aún familiarizado con la transformación digital el mundo digital en general recién sólo entre paréntesis el índice de madurez digital en nuestro país señalaba que uno de los sectores con menos avance con menos progreso en la transformación digital era precisamente el sector de energía hidrocarburos entonces definitivamente no tenemos experiencia ahí lo que sí nos puede dejar digamos un poco tranquilos es que esta regulación del control de concentraciones si prevé de alguna forma analizar barreras tecnológicas para poder determinar el acceso a la permanencia en el mercado y de acuerdo a ello determinar si es que existen o no efectos competitivos o anticompetitivos en las operaciones de concentración sin embargo esto todavía como les digo no ha sido aplicado hay incluso una iniciativa aprobada por el congreso ahí digamos también en nuestro país cierta crisis política que está haciendo que este tipo de proyectos todavía tengan cierta demora también y esta ley lo que procura es y aprobada por el congreso es adelantar un poco el inicio de la vigencia del control de concentraciones en el perú a unos 45 días desde que se publique con lo cual este sector todavía está en desarrollo no hay ciertamente experiencia en cuanto a mercados digitales para este lado en cuanto a temas de abogacías estudios de mercado el INDECOPI ya hace un par de años ha empezado el estudio aún no lo ha concluido no lo ha publicado pero sí empezó un estudio de mercado para poder determinar cuál era la estructura y cuáles eran las reglas que podrían tener algún tipo de efecto anticompetitivo en el mercado de sistemas de tarjetas de pago ¿ok? aquí la idea principal era tratar de ver cómo la competencia digamos o la presencia de adquirentes únicos y relaciones verticales que pueden existir en el mundo financiero ¿no? esta integración que puede puede darse a raíz de los terminales de pago ¿no? y cómo pueden afectar esto a los merchants a los comercios que deciden adherirse a un determinado sistema de pago podrían terminar impactando en las condiciones de competencia para poder promover un uso más eficiente y mucho más mucho más amplio de los sistemas de tarjetas de pago ¿de acuerdo? esto todavía está en elaboración ya entiendo que está en la fase final por parte de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en nuestro país así que probablemente tengamos noticias en el breve plazo y respecto a prácticas anticompetitivas aquí va a pasar algo semejante a lo que ha venido aconteciendo en Colombia no tenemos digamos una acción propia en materia de libre competencia en materia de prácticas anticompetitivas en mercados digitales no hay no ha habido hasta el momento algún tipo de caso en el cual se haya investigado lo que sí nos como les decía un poco al inicio y con lo cual quisiera terminar mi participación lo que sí nos deja un poco tranquilos es que este desarrollo del tribunal de defensa de la competencia que es a su vez la segunda instancia en materia también de libre competencia ha podido dar luces de cómo entiende el mercado digital cómo entiende el mercado de plataformas digitales estas plataformas de dos lados y cuál podría ser un poco el entendimiento que podría tener o digamos las reglas que podría interpretar en virtud a la interacción de estas plataformas la interacción de oferta y demanda que se podrían congregar en este tipo de iniciativas en este tipo de emprendimientos o mercados digitales en general entonces esto sí nos deja un poco tranquilos muy probablemente existan ciertas prácticas que se podrían mejorar o que podrían tener algún tipo de efecto anticompetitivo ya hasta el año pasado hemos tenido hasta el año anterior perdón hemos tenido una evaluación entre pares en la cual daba cuenta de que nuestra autoridad debía reforzar la investigación sobre prácticas unilaterales sobre conductas de abuso de posición dominante y muy probablemente este sea el futuro en cuanto a las investigaciones para la agencia de competencia en nuestro país así que esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes muchas gracias por el espacio Muchísimas gracias Walter muchísimas gracias Pedro y aquí Juan David quiero dar paso a hacerles otra pregunta hacerles una última pregunta y esta ya es un poquito más general apartándonos de las experiencias de cada uno de nuestros países y es su opinión acerca de regular o no a estos mercados digitales olvidarnos un poco de estas leyes antimonopolio para que de alguna manera limitar estas empresas tecnológicas y así crear un nuevo regulador pero bueno hemos visto que existen dos puntos de vista uno en el que se juega a favor de que si necesitamos un regulador y que generalmente cuando se inicia una investigación antimonopolio lo que sucede es que esta investigación lleva mucho tiempo lo que podría hacer que específicamente para los gigantes Google Facebook Amazon y Apple pues les dé tiempo de afianza el poder del mercado que ya tienen hoy en día entonces por tanto una solución por así decirlo un poco más rápido sería esta creación del nuevo regulador pero hay una línea muy delgada esta línea sería que conlleva el riesgo de la intromisión de los gobiernos en estos mercados digitales una sobre regulación en una industria que como ya nos los han platicado pues está en constante movimiento que apenas estamos aprendiendo le estamos entendiendo y estamos encontrando el camino para poder investigarlos entonces si bien una ley antimonopolio reacciona entre presuntas conductas anticompetitivas lo hace de una manera lenta si tendremos que sopesar qué es lo que preferimos si una investigación un poco que nos lleve un poco más de tiempo o arriesgarnos con la creación de un nuevo regulador y así sobre regular como lo podemos ver existen tres escenarios el primero es que con la regulación que hoy en día tenemos basta que necesitamos una completamente nueva o la última sería que no es necesaria la regulación a mí me gustaría que cada uno de ustedes nos compartiera su opinión si ya se ha dado esta discusión en sus países o simplemente su opinión personal y bueno cambiándole un poquito el orden me gustaría que empezara esta vez Walter por favor excelente gracias gracias Ingrid en realidad no ha habido una discusión de este de este tipo en el Perú lo que sí se ha se ha presentado y se está discutiendo todavía es por ejemplo una ley que regula la labor del trabajador en plataformas digitales se le quiere dar una connotación diferente sin embargo hay ciertos hay ciertos aspectos que que todavía el legislador a diferencia del regulador podría entender o podría tener un carácter menos técnico al momento de poder establecer estas normas por ejemplo en esa ley se crea una relación o se crea la figura del trabajo digitalmente dependiente entonces todavía existen ciertos rezados de cómo se entienden las reglas en el mundo analógico y el legislador muy probablemente todavía esté en esa transición de poder entender cuál es un poco la figura la figura que debería ser la más adecuada para poder promover el uso en nuestro caso el uso de estas plataformas y evitar también abusos de forma de forma mucho más célere mucho más concreta en el mercado en general ¿de acuerdo? Ahora en cuanto a que si debería ser necesaria la creación de un regulador o si debería crearse regulación específica particularmente creo que las instituciones en el marco normativo al menos en el Perú ya cubren ciertas posibilidades o ciertas prácticas que podrían detonar en una práctica anticonceptiva ya cubre ciertas facultades para que las autoridades puedan las autoridades que actualmente existen puedan mejorar su análisis puedan incluso tener herramientas mucho más precisas al momento de analizar ese tipo de mercados y puedan llevar a cabo acciones mucho más concretas y mucho más céleres también el problema creo yo que al menos en el Perú no me atrevo a hablar por otros países de la región pero al menos en el Perú el tema es que todavía las autoridades tienen ciertas deficiencias en cuanto al presupuesto que manejan y en cuanto a la independencia tanto de la elección como del ejercicio de sus competencias a nivel nacional ¿de acuerdo? entonces yo creo que existen muchas oportunidades de mejora para que las autoridades puedan reforzar esta independencia esta autonomía y evitar con ello la injerencia política para poder realizar acciones técnicas en favor de los consumidores ¿de acuerdo? y por el contrario sí considero al menos en lo particular que una autoridad adicional para que analice en particular este mercado cuando muy probablemente las autoridades que hoy ya en el caso de México por ejemplo crean unidades especializadas o ya están entendiendo las particularidades y las complejidades propias de las plataformas digitales y los mercados digitales entonces particularmente sí creo que en este punto no sería necesaria una regulación de ese tipo ni una creación de una autoridad específica para este tipo de mercados si es necesario reforzar la independencia al menos en el Perú si es necesario mejorar el presupuesto reforzar la autonomía que tienen de acuerdo para que puedan llevar a cabo esas acciones nuevamente volviendo y solamente para terminar volviendo al tema de libre competencia en el Perú estamos en una etapa en la cual estamos tratando de desarrollar y mejorar las capacidades técnicas de la autoridad existe un reto muy grande y que muy probablemente ahora lo podría comentar también que David leiza sobre el control de concentraciones en el Perú recién lo vamos a afrontar entonces creo que por tratar de acaparar muchos objetivos por tratar de acaparar muchas acciones en favor de los consumidores vamos a terminar restándole eficacia a todas aquellas actividades que el regulador actualmente puede hacer creo que hay ciertas ciertas definitivamente hay ciertas oportunidades de mejora para la autoridad pero creería en lo particular que no pasan por crear una regulación específica o crear en este momento un regulador para que en específico pueda analizar los mercados digitales eso es básicamente lo que quisiera compartir muchísimas gracias Vuelte en un momento regresamos contigo porque creo que ya en el chat tenemos varias preguntas pero bueno me gustaría seguir con la participación de Juan David en cuanto a este tema de si regular o no ok bueno pues ya que en la primera parte estuvimos como tan en sintonía y en armonía pues metámosle algo de controversia a esto les propongo que tratemos de disentir entonces voy a disentir de Walter y no solo por hacer el ejercicio de disentir sino porque realmente creo que tenemos unas ideas diferentes lo primero es que creo que el estado jamás jamás tiene por qué claudicar en sus funciones básicas ni en imponer impuestos ni en regular ni en nombrar personas ni en comunicar ni y se me queda por ahí una por ahí afuera pero las funciones básicas del estado no hay ninguna razón por las cuales hay que claudicarlas y no veo por qué tengan que estar por fuera de su capacidad digamos porque haya un mercado que sea muy innovador si los mercados digitales son muy innovadores pero innovación ha habido siempre hoy nos parece normal muchas otras muchas cosas pero las vacunas hace 200 años no eran normales o sea no teníamos vacunas y así sucesivamente es decir no es la primera vez que nos enfrentamos con mercados muy innovadores lo que pasa es que tal vez estamos viéndonos viendo el árbol y no el bosque entonces primero el estado no tiene por qué claudicar ninguna de sus funciones básicas en cuanto a la función de regular considero que la pregunta es cómo y creo que el ejercicio tiene que ser por primero entender cuál es el problema si uno entiende bien el problema sus causas sus consecuencias luego es capaz de formular alternativas incluyendo de regulación pero también otras diferentes a la regulación para poder evaluar cuándo se justifica o no se justifica usar un poder tan poderoso como el de la regulación entonces si estamos ante la posibilidad de tener no voy a entrar todavía en la discusión de si debe haber un solo regulador o no que haya regulación para las plataformas digitales yo creo que bienvenida sea siempre que estén precedidas de un estudio previo en donde entendamos o podemos tener la tranquilidad de que el regulador conoce el mercado conoce su funcionamiento y conoce cuáles son los problemas que supuestamente quiere resolver y nos convenza que la solución es proporcional racionable y atendiendo una finalidad digamos legítima en el momento en que eso sea así no veo por qué el estado no pueda regular las plataformas digitales en lo que corresponde y creo que hay asuntos donde va a haber o sea vamos en ese camino o sea la regulación algorítmica se viene digamos el viejo este en el que vivimos hoy en día en relación con los algoritmos de inteligencia artificial eso va a empezar a ser regulado porque así como la inteligencia artificial ofrece muchas oportunidades también tiene grandísimos riesgos de diferentes naturalezas entonces no es tanto si regular o no regular sino cómo vamos a regular cómo va a ser el proceso además no se nos olvide que la función de regular también incluye la de desregular en muchos caminos lo que necesitamos es precisamente desregular es por ejemplo en el tema de las plataformas digitales en las que los usuarios pueden acceder a servicios de transporte pues de pronto la respuesta ahí es desregular parte del mercado tradicional hasta donde se pueda porque lo que sí no creo es que debamos tampoco claudicar la posibilidad de obligar a que las empresas paguen impuestos y respondan por obligaciones laborales solo porque son plataformas digitales no veo por qué yo la verdad no veo por qué y creo que o sea yo no veo por qué tiene que ser una gran excepción para esa industria no entiendo por qué y por qué las demás industrias se tienen que estar reguladas y pagar impuestos y pagar prestaciones sociales ahora digamos la pregunta del gran regulador no estoy seguro si la mejor el camino sea un solo regulador digital yo creo que algunas jurisdicciones lo están pensando porque precisamente como los temas de las plataformas digitales son transversales que no existe ninguna organización actualmente que fuera capaz de regular con la competencia para regular los diferentes ámbitos y entiendo por qué en algunos lugares se está pensando de hecho veamos no más el caso de Europa que es quizás la jurisdicción la Unión Europea y el trabajo de la Comisión Europea donde más ha habido desarrollo en materia de libre competencia plataformas digitales big tech o grandes compañías de tecnología no solo en el mundo del internet sino incluso de tecnología en general y lo que hemos visto es que los casos particularmente de abuso de posición de dominio pues la comisión se queda corta porque pues solo imponer sanciones no sirve de mucho cuando por ahí vi a alguien en el chat comentaba pues los márgenes son tan grandes que hasta me conviene entonces si sancióneme pues yo voy a seguir con mi modelo de negocio y eso es lo que la señora Marga de Pestager la comisionada de competencia y de asuntos digitales pues ha dicho reiteradamente de hecho el año pasado ya empezó a anunciar y lo hizo efectivamente que en el marco de las investigaciones que estaba adelantando contra algunas grandes compañías de tecnología iban a empezar a adoptar medidas cautelares que involucraban obligaciones de no hacer conductuales y eso pues es un pues eso es algo que uno espera al final de la investigación quizás pero digamos se sintieron que habían logrado tampoco con sus decisiones en las que simplemente terminaban con una decisión de sanción en el pasado que dijeron bueno pues nos vamos a ir ahora así por medidas conductuales y no nos vamos a esperar cuando tengamos suficiente evidencia vamos a adoptar medidas cautelares que correspondan entonces digamos la ley de libre competencia sirve para muchas cosas pero no sirve para todo no es la herramienta para resolver todos los problemas que tenemos y creo que si por lo menos hay que dar una discusión sobre si se debe regular cómo se debe regular y quién debe estar a cargo yo digamos no descartaría de plano ni la función ni que dependiendo del país y no quiero hablar por otros países quizás por su estructura organizacional por su arreglo institucional se justifique que se cree digamos un regulador pero pues eso creo que sí amerita más discusión y que pues digamos no doy por sentado que que no debo existir quizás vamos hacia allá muchísimas gracias Juan David creo que justamente quería mostrar como este tema a la mesa porque se nos hace uno de los temas más interesantes pero creo que este pequeño webinar no nos va a dar la vida para poder discutirlo pero bueno ya para cerrar nos gustaría escuchar la opinión de Pedro Isaac acerca de este tema tan polímico muchas gracias Ingrid pues bueno yo creo que la postura de Walter y la postura también de Juan David son bastante respetables a mí me gustaría tocar tres puntos que me parecen muy importantes para determinar si es necesaria o no la regulación y tienen que ver en concreto con el mercado mexicano la primera es que Juan David toca un tema muy importante hay que entender el problema y creo que en esa medida digo nada más a manera de ejemplo la creación de la Dirección General de Mercados Digitales es parte de esta obligación que tenemos como autoridad de competencia de entender bien el problema digo todos lo sabemos me parece que la actividad sobre todo de la Unión Europea es bastante incisiva en cuanto a esta tendencia regular nos llama mucho la atención como este reporte del Comité de Antitrust fue bastante a mi modo de ver bastante radical ¿no? de una tendencia en donde Estados Unidos pues siempre se ha negado mucho a la regulación a la intervención y pareciera que el mensaje que se está mandando con esto es justo mucho más parecido al europeo pero también tenemos voces como como la Autoridad de Competencia de España que dice a ver un momento a ver vamos a ver hay una tendencia hay una intención de regular pero no podemos dar por sentado esta necesidad de regular si no entendemos bien los problemas y creo que ese es el primer aspecto que hay que considerar es importante que contemos con pues abogados economistas data scientists capacitados ¿no? que estén preparados para entender bien la naturaleza de los problemas creo que quiero pensar que Europa tiene bien identificados los problemas pero incluso el mismo Andreas Mundt ha dicho que esta interoperabilidad o la portabilidad de datos ya en la práctica va a ser complicada de llevar a cabo entonces no es tan fácil como pues bueno a lo mejor generar respuestas teóricas creo que por una parte hay una obligación tanto de las autoridades de competencia como de otras bueno en nuestro caso en México pues no tenemos este cúmulo de facultades tan amplio como tienen en Colombia y en Perú pero autoridades de protección al consumidor autoridades de protección de datos autoridades de competencia necesitan estar capacitados técnicamente para poder entender la problemática y con base en la problemática ofrecer soluciones entonces ese es el primer punto por otro lado y digo como parte de este análisis pues bueno también es importante determinar si las herramientas de competencia que tenemos pueden o no funcionar antes de una regulación y en el caso de México pues bueno más allá de las investigaciones por prácticas anticompetitivas me parece que tenemos una herramienta muy importante en el artículo 94 de la ley de competencia que nos permitiría por una parte analizar las estructuras y las conductas que se realizan en mercados específicos y por la otra generar remedios que atiendan estos problemas estructurales y conductuales en este sentido pues esta herramienta existe desde 2014 pero en el caso concreto de los mercados digitales me parece que puede ser bastante relevante para cumplir con estos objetivos incluso la la new competition tool va un poco hacia allá no va a sancionar agentes económicos que como bien decían pues este en una de esas pagan la multa o la controvierten en el poder judicial y ganan o no genera un efecto real en competencia mientras que estos remedios estructurales o conductuales pueden generar efectos positivos al mercado en general ¿no? pero bueno esta es una herramienta que tenemos en México y que muy pocos países tienen a lo mejor esta parte vale la pena mucho explorarla como autoridad de competencia antes de determinar el tema de los mercados regulados el otro lado el otro aspecto el segundo aspecto que me gustaría tocar es que una regulación dudo mucho que se limite a ver temas de competencia ¿qué voy con esto? los mercados digitales como ya lo vimos y lo hemos platicado en esta sesión involucran muchísimas otras áreas ¿no? no nada más consumidor o protección de datos sino también como decía Walter pues bueno los mercados tradicionales se están montando en las plataformas digitales y en esa medida hay una interacción completa con otros mercados con otros sectores que a lo mejor también están regulados ¿no? y también a su vez ellos tendrían que tener capacidades técnicas entonces me parece que una regulación de los mercados digitales al menos en el caso de México dudo mucho que se limite a temas de competencia entonces tendríamos que ver una visión integral en caso de que hubiera alguna regulación y suponiendo que fuera de competencia económica creo que tenemos que tener la humildad tanto como autoridades de competencia como en general los órganos legislativos para decir oye sabes que estos mercados ofrecen y tienen características muy similares vamos a analizar uno a uno vamos a tratar de entenderlos para identificar si estos problemas pueden resolverse o no con los elementos que ya tenemos de competencia o con regulación y por último que no puedo dejar de decirlo es que al menos en México creo que si hay un riesgo político por cuanto hacia los procesos legislativos no si bien es cierto la comisión por ejemplo puede participar al hacer opiniones o puede de alguna manera incidir en el proceso legislativo de una regulación me parece que los mecanismos son no son lo suficientemente técnicos como para no correr el riesgo como sucede me parece en todos los países que este tema se politice y el hecho de que se politice pues siempre corres el riesgo de que algunos agentes no no quiero decir plataformas digitales en concreto agentes en general incidan o se vean involucrados en estos procesos regulatorios en una de esas no nada más corremos el riesgo de sobre regular sino que incluso si corremos riesgos más de competencia perdón menos de competencia sino más políticos de frenar la innovación en un país como en México en donde pues bueno la inclusión digital si ha aumentado muchísimo con el COVID pero en general hay una gran desconfianza por ejemplo utilizar plataformas bancarias o plataformas para servicios financieros y en donde la inclusión digital pues bueno todavía necesita de mayores pasos entonces no podemos dejar de lado la parte política ¿no? pero sí creo que fundamentalmente como autoridades de competencia tenemos que estar bien capacitados tenemos que entender lo mejor posible los mercados digitales los problemas que pueda haber y las soluciones que podemos ofrecer muchas gracias muchísimas gracias 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 vamos a pasar a la última parte ya de la sesión y ser un poco breve voy a leer todas las preguntas del chat y después pasaré con ustedes para que las contesten y que den sus conclusiones finales la primera nos pregunta L Jiménez y esto es para Pedro Isaac ¿qué tipo de capacitación y equipos necesita la COFESE para analizar estos nuevos mercados? podemos esperar ver capacidades similares a las de autoridades más avanzadas como las de Estados Unidos o las de las de la Unión Europea esta es para los tres expositores entiendo que algunos países han propuesto implementar una regulación exante la pregunta es ¿qué tan compatible o conveniente ser bueno consideran que sería implementar un modo de regulación exante para las plataformas digitales en el país podría representar un riesgo sobre regulación y en consecuencia una restricción innecesaria del libre mercado nos pregunta Sandy que ya un poquito fuimos retomando este tema de la regulación y de la sobre regulación nos pregunta Eliú Gonzaga y también esto es para Pedro Isaac al mencionar que se cerró la investigación en el e-commerce a causa de falta de pruebas ¿qué información fue suficiente o qué es lo que le faltó a la autoridad de competencia? retomaron el caso de Amazon de Marketplace del 2019 con Bytebox para la investigación del mercado nos pregunta Andrea Gamboa y para los exposiciones fuera de México y en relación a lo que señalaba Juan David sobre la colaboración entre las autoridades ¿cómo es que consideran que la existencia de dos o más autoridades en materia de competencia en el caso de México COFESE e IFETEL y las disputas que se han dado en este último año podrían afectar a la solución de los posibles problemas anticompetitivos en estos mercados? la segunda pregunta la hace Oscar Reyes y si creen les pregunta que si creen ustedes que es conveniente que las autoridades de telecomunicaciones tengan atribuciones de competencia económica para analizar los mercados digitales también de esto ya nos habló un poquito Juan David y también nos pregunta Oscar su opinión respecto a las numerosas investigaciones que se han abierto en el mundo principalmente en el abuso de dominancia contra las llamadas Big Tech David Castillo nos comenta que empresas como Google poseen márgenes netos de alrededor del 20% esos márgenes a los que me parece que Juan David ya nos estaba nos estaba comentando y bueno tomando esto en cuenta creen que las sanciones que actualmente podrían ser aplicables son insuficientes para desincentivar la comisión de estas prácticas anticompetitivas o deberían de aumentar los porcentajes aplicables para poder sancionarlas y la última pregunta nos las hace Sandy y nos dice cuál es su postura respecto a la propiedad de datos personales que abundan en las plataformas digitales entiendo que algunos expertos han sugerido convertirlos en un bien público en posición del gobierno otros tuvieron regular las condiciones de venta de estos datos en particular de particular en particular y otros defienden la plena propiedad de los consumidores y bueno tuvimos bastantes preguntas todas muy interesantes y otra vez cambiando el orden me gustaría empezar contigo Pedro Isaac para que respondieras las preguntas gracias Ingrid voy a tratar de atender todas en el mismo modo que fueron llegando en primer lugar en cuanto a las herramientas para analizar este tipo de temas pues bueno la COFESE tiene centrados en este momento toda la actividad que tiene que ver con el análisis de datos en la Dirección General de Inteligencia de Mercados que pertenece a la Autoridad de Investigador en ella pues bueno en este momento por ejemplo ella concentra el uso de las herramientas forenses que utilizamos en visitas de verificación que son muy similares a las que ya habíamos platicado pero también tenemos personal capacitado para analizar algoritmos analizar grandes cantidades de datos ¿qué es lo que pasa con este tipo de herramientas? en primer lugar creo y no sé si sea un problema de todas las autoridades de competencia pero por una parte tenemos presupuesto y recursos limitados tenemos que ser muy selectivos con la manera en la que estamos administrando nuestros recursos especialmente para la adquisición de este tipo de productos y la capacitación que debe tener todos los colaboradores de la comisión y por el otro no podemos negar que pues allá afuera van a estar un paso adelante no nada más en temas de presupuesto ¿no? en temas de inversión de este tipo de procesamiento de datos de capacitación sino que además pues bueno nos estamos enfrentando a los mercados digitales y en esos mercados pues el insumo esencial por así decirlo o lo más necesario es justo el procesamiento de información el análisis de esta y la capacitación que podríamos tener entonces pues bueno buena parte de esta de esta estrategia digital que les platicaba que sacamos este año tiene que ver con esto con poder invertir en nuevas herramientas ¿no? nuevos programas y también en capacitar a las a los colaboradores sobre todo pues bueno tenemos personal que se dedica a la ciencia de datos tenemos economistas que además están especializados en ciencia de datos ¿no? programas pues bueno desde python hasta programas que ni siquiera en este momento me vienen a la mente pero todo este análisis siempre tiene que estar encaminado a poder utilizar estas herramientas adecuadamente con el riesgo como les mencionaba que los particulares pues bueno los agentes económicos allá afuera siempre van a estar un paso adentro ¿no? y pues bueno en relación con la segunda pregunta las investigaciones en México no están por lo menos al momento en el que se inician no generan ningún pronunciamiento sobre agentes económicos en específico en este caso se analizan los mercados en general o al iniciar la investigación se refiere a un mercado en particular y a una posible conducta en este caso de la información pública de esta investigación los indicios que dieron origen o que dieron origen a esta investigación tenían que ver con una posible venta atada que este pues bueno en México el abuso de poder dominante lo conocemos como prácticas monopólicas relativas y las ventas estaban involucradas en este tema de comercio electrónico pero no iban al momento de iniciar y al momento de cerrar no vamos no estaban dirigidas a un agente económico en específico este y lo que genera o lo que produce el cierre de una investigación es precisamente que derivado de todo este uso de herramientas de investigación no se detectan o no se obtienen elementos que permitan presumir el abuso de dominancia en específico de este mercado entonces no no este pues no te podría decir si si se utilizó el este tema de Amazon ¿no? que si lo traigo en la mente pero no vamos de la información pública de la investigación no se advierte que este que haya tenido algo que ver con el proceso de esta investigación ¿qué nos faltaría? pues bueno yo creo que lo que comentábamos por una parte capacitar a los colaboradores no nada más en la parte técnica sino también este esfuerzo que está haciendo la la comisión por crear la dirección y sobre todo hacer que esta dirección genere criterios al interior de la comisión que sean uniformes que generen criterios consistentes para todas las áreas que pueden ver mercados digitales porque esto puede ser por abuso de dominancia puede ser un análisis de concentraciones puede ser incluso este análisis de mercado que les comentaba de estructuras de mercado entonces generar criterios comunes y sobre todo pues bueno abundar y incrementar nuestras capacidades técnicas sobre estos mercados por cuanto a las preguntas de Telecom pues bueno van dirigidas a Walter y a Juan David esas me las brinco y me parece que digo las que ahorita tengo registradas está el tema de la propiedad de los datos personales es un tema súper interesante y complicado creo que este de bote pronto yo lo que te diría que muy probablemente a lo mejor la solución que más proteja los datos personales en mi opinión es el tema de la portabilidad de datos que es más bien esta propiedad que tiene el 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 usuario ¿no? de poder mover sus datos personales porque en el tema de interoperabilidad y en otro o determinar que las bases de datos de algunas plataformas son un insumo esencial corremos el riesgo por una parte de no saber distinguir si la información fue la que proporcionaron los usuarios si la información la generaron estas plataformas y ya no es necesariamente la que habían dado los usuarios sino que se genera nueva información y por el otro pues esta contraposición entre protección de datos personales y pensar que estos datos van a convertirse en un insumo esencial o que serían como que corría la posibilidad de que se pudieran utilizar por muchos agentes económicos ¿no? y perdón nada más en el tema de Google pues bueno sí un poquito precisar esa parte este en el caso de México concretamente me parece que a lo mejor una conducta por abuso de dominancia además de que tiene que pasar por el tamiz judicial que ya de suyo pues bueno es un buen reto ¿no? porque tenemos tribunales especializados por otro lado no necesariamente van a reparar el problema del mercado ¿no? y en esa medida los análisis o las investigaciones de mercado para imponer remedios estructurales y conductuales me parece que pueden ser una salida adecuada por lo menos a lo que estamos detectando en este momento de los retos a los que nos enfrentamos en las plataformas y en los medios no sé si resolví todas las preguntas pero de todos modos cualquier cosa pues está el chat y si no pues con mucho gusto podemos seguir ahondando sobre estos temas muchísimas gracias por Isaac y bueno pasamos contigo Walter para que contestes las preguntas y cerremos con tus conclusiones ok perfecto bueno respecto de la primera creo que era que tan compatible o conveniente sería implementar un modelo de regulación exante a plataformas digitales aquí definitivamente me ratifico un poco en lo que comenté anteriormente y me encanta el ejercicio de poder discrepar pero creo cuando dije que no hemos terminado de discrepar mucho porque definitivamente vamos definitivamente si vamos a resolver un problema vamos a tener que sentarnos a comprender el problema a poder evidentemente a no limitar la capacidad del Estado de poder desregular por supuesto que no incluso cuando esa tarea de regulación implique desregular ciertos mercados en particular los tradicionales yo creo que vamos ahí vamos bastante bastante con coincidencias ¿de acuerdo? sin embargo en lo que sí yo creo y a eso iba mi comentario anterior yo estoy hablando del momento actual ¿de acuerdo? del momento actual y en particular del Perú en un país al menos en el mío en un país en el cual el nivel de madurez no es el nivel de madurez digital no es el suficiente digamos todavía todavía existe grandes retos en cuanto a la inclusión digital que comentaba Isaac creo que ponernos a regular o a tratar de limitar el poder que podría tener un marketplace en donde el número de usuarios podría no ser significativo para el mercado en general en su conjunto si creo que no es el momento más adecuado para hacerlo si creo que en esta coyuntura actual no es necesaria una autoridad al menos en el Perú no me atrevo a hablar por otros países probablemente tengan una penetración digital mucho más fuerte mucho más más presente y evidentemente tiene capacidades para poder hacerlo en el Perú actualmente no considero que no se tienen esas esas condiciones ok y por tanto si se podría dar un riesgo de sobre regulación si se emite algo de ese tipo para las plataformas digitales en general hoy en día he tenido la oportunidad de poder conversar con muchas con muchas con muchos emprendedores con muchas plataformas con muchas startups que están tratando de generar eficiencias en distintos mercados que hasta el momento son enteramente analógicos se encuentran digamos dentro de un concepto de mercado tradicional pleno de acuerdo entonces que ahí pongas algún tipo de carga para establecer ciertos controles cuando en realidad ni siquiera se han desarrollado plataformas creo que creo al menos en el Perú como le indicaba que no sería lo más adecuado ok creo que por ahí iba un poco mi duda si es que no perdón mi comentario si es que no se no se no se llegó a precisar otra otra de las dudas era estaba relacionada un poco a la colaboración de las autoridades o si debían existir más de una autoridad con competencia en materia de libre competencia en materia de competencia económica miren miren lo curioso en el Perú la autoridad de competencia se concentra en el INDECOPI pero para el sector de telecomunicaciones tal como sucede en México existe un regulador en el Perú se le denomina CITEL que tiene competencias económicas perdón que tiene competencias en el ámbito de competencia económica para poder para poder supervisar este aspecto sin embargo esto solamente se encuentra limitado a prácticas anticonceptivas a una opción de conductas el tema de evaluación de control de concentraciones que están haciendo y como les comentaba va a entrar en vigencia el año siguiente si es que no pasa nada distinto a lo previsto en el ámbito de control de concentraciones toda la competencia va a radicar en INDECOPI de acuerdo nuevamente volvemos a una autoridad única ¿qué es lo que ha pasado? que cuando tú tienes autoridades diferentes en la experiencia peruana al menos cuando tú tienes autoridades diferentes para esta misma competencia en diferentes sectores pasa que muy probablemente al menos no hemos tenido posiciones tan discrepantes de acuerdo pero tengamos en cuenta que el INDECOPI en la medida de que ha podido desarrollar mucha más experiencia por su análisis en otros sectores ha avanzado mucho más en profundizar el análisis y el desarrollo de investigaciones de acuerdo tanto en cuestiones de prácticas de posición de dominio en los conductos unilaterales como en colusiones de acuerdo y particularmente en colusiones en cambio el regulador de telecomunicaciones no ha avanzado a ese mismo nivel ni de lejos ok entonces sí creo que se puede crear esta suerte de desnivel en el desarrollo que tienen una u otra gente uno u otro regulador y no sería lo más conveniente ¿no? y eso es lo que más o menos se ha evaluado un poco en el tema de control de concentraciones se ha unificado en el INDECOPI que podría ser lo más lo más sensato creo yo y nuevamente no se podría actuar a ciegas definitivamente la experiencia que tiene el regulador en su sector es valiosa y si se han establecido determinados controles para que la autoridad de competencia recabe información solicite informes vinculantes miren lo que ha pasado en el caso lo preciso muy brevemente lo que ha pasado en el caso del sector financiero en el Perú para analizar las concentraciones es que se había determinado una regla en el cual si es que la operación no involucraba algún tipo de riesgo sistémico de acuerdo para es decir que podría afectar a todo el sistema financiero y el sistema de seguros la operación la iba a la iba a encabezar INDECOPI y se tenía que tener tanto la autorización de la agencia de competencia como del regulador financiero en los ámbitos de su competencia la autoridad de competencia iba a evaluar los efectos y las eficiencias que se podían dar en el mercado mientras que la autoridad del sector financiero iba a analizar riesgos prudenciales de acuerdo entonces eso era lo que se estableció pero cuando la operación podría involucrar algún tipo de riesgo sistémico por la necesidad de poder actuar con mayor celeridad la operación iba a ser analizada únicamente por el regulador financiero de acuerdo entonces se están de alguna manera u otra tratando de ver las mejores alternativas se han evaluado muchas fórmulas para poder llevar a cabo un análisis rápido un análisis efectivo y también evidentemente eficiente de estas conductas anticompetitivas tanto del control de las concentraciones como de las prácticas anticompetitivas en general ok entonces sí creo que en el caso al menos desde la experiencia peruana concentrarlo en una sola autoridad podría ser lo más lo más eficiente y creo que se me puede pasar alguna respecto de la propiedad de los datos personales aquí nuevamente coincido un poco con lo que dice Isaac sí creo que debería prevalecer un poco más la posibilidad de la portabilidad de los datos personales sí creo que debería hasta el momento las reglas en en el Perú no son distintas las reglas siguen estableciendo que cada quien tiene la potestad sobre sus datos personales existe esta esta este principio que te permite migrar de plataformas si es que así lo consideres y limitar el acceso de estos datos o el uso de estos datos a las plataformas que tú ya le habías dado información así que creo que no va a haber ningún problema hay una suerte de debate al menos desde el punto de vista financiero en Europa sobre el open banking y cómo estos como estas la banca tradicional en general no debería limitar a través de APIs no debería limitar la incursión de determinadas empresas que estimen o procuren generar algún tipo de eficiencia no en el negocio central de la canalización de fondos en el mercado financiero sino en general en muchas verticales en las cuales puede terminar trayendo mucha más eficiencia y mucha más satisfacción para el interés de los consumidores en general ¿no? hay cierta hay cierta cierto debate ahí cuál es el nivel de autenticación que deberían tener y si esto podría convertirse en una barrera de acceso demasiado alta para las empresas para las startups en el mundo financiero en general ¿ok? y están en un poco tratando de encontrar ese equilibrio entre libre competencia entre libre acceso libre mercado en general y el nivel de seguridad mínimo que deberían tener los servicios financieros en la región entonces sí me parece importante que se prevalezca un poco esta plena disposición de los datos personales por parte de los propios usuarios y creo que con eso termino y le cedo el paso a Juan David que probablemente tenga algunas ideas ahí que ahondar para poder seguir confrontándonos muchísimas gracias Walter y pues sí como tú dices le damos la palabra a Juan David para que ahora si él cierre con sus ideas en este voto listo bueno muchísimas gracias primero un punto una moción de orden y es que no sé si es correcto en todas las jurisdicciones hablar en términos de propiedad de los datos primero las empresas no son propietarias de los datos personales que recogen ciertamente no lo son puede que sean propietarias de la arquitectura y del software y digamos de muchas intangibles respecto a los cuales pueden tener propiedad y protección digamos la protección de la legislación a los intangibles en el respectivo país no son los propietarios pero encima de todo digamos el régimen jurídico los datos personales incluso para el titular no necesariamente se puede hablar de propiedad es que un dato es algo muy interesante porque es que un dato ustedes lo pueden vender mil veces si es que fuera el caso que en verdad se pueden fuera propiedad y que otra cosa en el mundo puede uno vender mil veces y decir es que es mi propiedad vendí mil veces mi casa vendí mil veces en mi mismo celular no digamos entonces digamos la información tiene esa naturaleza que lo hace tan diferente de otros servicios e incluso por eso es que muchas legislaciones no hablan del propietario de los datos sino hablan del titular de los datos personales eso por una parte entonces para no pensar que los datos pueden tener digamos esa misma calidad de propiedad como otros activos que si aparecen en el mundo de la libre competencia y que son muy importantes para efectos de pensar en remedios un segundo punto tiene que ver con las autoridades de competencia en América Latina y es que en América Latina hay cinco autoridades que se dedican de libre competencia que se dedican solo al mundo de las telecomunicaciones entonces el caso mexicano pues no es el único hay otros cuatro aparte del caso mexicano y creo que en últimas también depende la respuesta si es conveniente o no es conveniente depende de si hay buenos mecanismos para definir las competencias yo entiendo que recientemente por ejemplo se definió precisamente uno de los conflictos de competencia que había entre COFES y la IEPT en una de las integraciones empresariales y la pregunta es si eso fue digamos si eso va a ayudar a que en el futuro pues precisamente se aclaren las reglas de quién es competente y cuándo en Colombia también pues ha ocurrido en muchas ocasiones y digamos puede que al comienzo pueda ser traumático porque a veces las autoridades las dos quieren a veces ninguna de las dos quiere pero pues si hay un buen arreglo institucional para definir quién es competente en un tiempo razonable pues puede funcionar digamos no veo por qué no en una organización tan grande como el Estado no pueda haber especialización o sea no siempre asumamos que agregar y congregar competencias en una sola autoridad es mejor a tener en algunos aspectos especialidad y por último digamos quizás con un cierre un poco anticlimático es llamarles la atención sobre la necesidad en América Latina de que las autoridades y quienes estén en cargo de las políticas públicas pues prioricen qué problemas van a abordar así como México tiene una agenda una estrategia digital México por ejemplo también tiene un plan 2018-2021 si no me equivoco una estrategia 2018-2021 donde hay seis sectores priorizados cinco de ellos son mercados y uno es compras públicas y esa priorización se dio a través de unos criterios previamente establecidos ¿por qué? porque la autoridad tiene recursos escasos y tiene que destinarlos a lo mejor que puede hacer para tener el mayor impacto posible en los mercados que más convenga y el tema de las plataformas digitales por así decirlo por usar una expresión puede ser muy sexy a todo el mundo todo el mundo está hablando de eso si yo empiezo a hablar del tema entonces me invitan a estos eventos afortunadamente pero si hablo de la aplicación del derecho a la competencia en el sector agropecuario de pronto me invitan menos pero me invitan menos a estos eventos pero es muy importante porque resulta que en países como en México en promedio la cuarta parte de los ingresos de una familia se van a comprar alimentos y en Colombia es más o menos como el 20% entonces imagínense el impacto que tiene una práctica anticompetiva en el sector alimentos o agroalimentario enorme particularmente para las personas que son más pobres y si estamos hablando de un continente en donde todavía hay altos niveles de progresa en muchos países particularmente en Centroamérica y parte de Sudamérica y donde ciertamente hay tanta desigualdad y hay personas realmente o familias realmente en situación digamos de pobreza absoluta pues de pronto el problema de las apps el problema de las plataformas pues si digamos si tiene un impacto final luego también en los mercados prioritarios como de alimentación de financiero salud por solo mencionar tres de los que recuerdo están priorizados en México pues bienvenido sea pero digamos el mundo de lo digital el mundo de las plataformas es asombroso es interesantísimo llevamos antes de que llegara al COVID-19 solo se hablaba de derecho a la competencia y entornos digitales ahora derecho a la competencia y COVID parece que ya nos aburrimos a hablar de derecho a la competencia y COVID y otras estamos moviendo a lo digital fantástico me parece muy interesante pero no olvidarnos de las prioridades y de cómo pensar usar mejor los recursos en nuestro entorno estamos en términos gracias listo muchas gracias a Isaac Juan David y a Walter por su participación por sus aportes realmente sus opiniones han sido muy enriquecedoras tanto a nosotros parte de Hablemos de Competencia y a todos los participantes también agradecemos sus preguntas y el interés por los temas que hemos tocado el día de hoy les pedimos a los participantes que han formado parte de Webinar que por favor puedan prender los que deseen sus cámaras para poder tomar una foto final del evento y les agradecemos nuevamente mucho a todos su participación y su colaboración en el evento del día de hoy Oscar me avisas cuando ya se tome para poder yo personalmente quiero agradecer a todos hablemos de competencia Juan David a Walter y sobre todo al auditorio que se tomó el tiempo para platicar y escuchar de estos temas muchas gracias a todos gracias a ustedes bueno con esto ya damos por concluida la actividad del día de hoy y bueno ya los estaremos invitando a las futuras actividades que haga hablemos de competencia los invitamos también nuevamente a revisar la página y también a la iniciativa que tenemos que puedan compartir sus artículos o sus opiniones también a través de nuestro foro muchas gracias y buenas noches a todos muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches